¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con el vídeo en cuestión en el cual vamos a ver a Kiko Jiménez con esas hondureñas, ¿vale? Os voy a explicar un poquito. Yo recordaba que Kiko Jiménez en la boda de Ángel Cristo, no sé si recordáis, estuvo bailando bastante contento con las hondureñas que estaban haciendo de figurantes, ¿vale? Y eso me llamó la atención. He estado hablando con algunos moderadores del canal. Ayer, buscando vídeos por aquí y por allí, al final lo encontré. Porque yo recordaba, yo recordaba que había habido algo con hondureñas, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con lo que ha dicho Alejandro Nieto, ¿vale? Vamos a ver ahora las imágenes. No tiene nada que ver con Alejandro Nieto. Alejandro Nieto lo que dijo fue, tú me estás atacando a mí, Sofía, pues si quieres yo hablo de lo que ha hecho Kiko Jiménez. Le estaba atacando a Alejandro Nieto porque Tania, en teoría, habría coqueteado o le habría tirado a la caña, llámalo como queráis, a Kiko Jiménez. Y Alejandro Nieto dice, pues si quieres hablamos de lo que hizo con las hondureñas hasta las 7 de la mañana. Esto es otra circunstancia distinta, ¿vale? Tengo vídeos de una cosa, de la zona, ya sería entonces un crack, ¿no? Entonces, claro, vamos a ver, para que nos pongamos un poco en contexto, vamos a ver primero el vídeo de ayer y luego vamos a ver el nuevo, bueno, el nuevo no, no el nuevo, pero que a lo mejor se os pasó, o nos disteis cuenta, o vete tú a saber. Pero bueno, vamos a ver. Esto es lo que sucedió primero entre Sofía y Alejandro Nieto ayer para ponernos un poco en situación, ¿vale? De lo que vamos a ver a continuación, que después voy a poner otro vídeo. Es que Tania me ama. Yo lo sé, yo lo sé. Esté gordito, esté flaquito, al final eso pasa. Bueno, lo de que te ama, lo de que te ama, no sé yo, porque... A ver, he leído vuestros comentarios, ¿vale? Habéis muchos sofistas que estáis a favor de ella y estáis diciendo, Enrique, eres injusto porque él sí la atacó. Vamos a ver, a Alejandro Nieto le ponen vídeos del beso con Bosco y eso es lo que le ha hecho enfadar a ella. Y él lo único que hace es comentar lo que ha pasado en el reality. No le ha sacado que si es tu madre, que si es tu novio... No le ha sacado nada de eso. Evidentemente, si tú me atacas con mi novia, pues yo te atoco con tu novio. Es lo que ha hecho él. Lógico, ¿no? Las que han estado en Honduras, los familiares... Sí. Kiko me ha dicho que estaba ya empezando a sentirse... Pues demasiado... La gente ya se ríe porque es que la conoce, porque saben perfectamente que aquí el que va metiendo pescueso es Kiko Riene. Tania empezó a tirar de la caña y tuvo que parar en seco, porque se estaba equivocando. Tania se estaba equivocando con Kiko. Estás diciendo... Estás diciendo que Tania durante los cuatro días que estuvo con Kiko... Sandra, no lo quería decir porque a mí me parece bueno que cada uno es como es. Puede ser que Tania sea muy simpática más de la cuenta, pero para que Kiko me diga eso, lo es, ¿no? Sí, es simpática, claro. A la vista está, ya lo sabemos también, ¿no? Es el juego que han llevado durante todo el concurso, dentro y fuera. Pero no te lo quería decir, ¿sabes? Lo que pasa es que tú ya te has pasado con el temita este... ¿Que ya me he pasado de qué? De Bosco y de mí, te has pasado. Fijaros, todo el enfado de ella es por Bosco y... Pero bueno, vamos a por el tema que quiero enseñaros en otro vídeo. Hablamos, hablamos todo y lo contamos todo. ¿Me escuchas? ¿Qué culpa tengo yo que ponga una imagen y se haya tratado de ser esa imagen? No, te has querido dar a entender que había no sé qué. Y yo me he callado porque cuando me lo contó Kiko no dije nada. Ni dije, mira, Kiko, igual ha sido una percepción tuya. Pero es que han puesto un vídeo que yo no tengo culpa. No vamos ahora a mierdar un momento bonito. Él mismo dice, ¿no? Han puesto un vídeo y yo lo estoy comentando, ¿no? La tía ha venido a ver a su novio y me dijo... Pues si ha estado así conmigo, no me quiero imaginar fuera durante todo el concurso. Vale, quedaros con esta frase que es muy importante para entender el vídeo que os voy a poner a continuación. Si se supone que Tania hace eso delante de los compañeros y, digamos, de Kiko Jiménez y de gente de televisión, ¿qué nos hará detrás de las cámaras cuando nadie la ve en la discoteca o algo así? Lo que la entendéis, ¿no? Fijaros con esto, es muy importante para este vídeo que os voy a poner a continuación. A ver, si me dio que ha estado, Alejandro. Es como Sofía siempre va lo que más duele, porque sabe que Alejandro... Espera, que no me da la vida, que no me da la vida, Lola. Que voy a organizar, voy a organizar, porque yo que por quinta vez digo que esto es una, no sé, una noche de celebración, y lo estamos poniendo complicado, sí, sí. A ver, tú con las imágenes has insinuado que... ¿Yo? Sí, déjame acabar. A ver, algo que también habéis criticado mucho en el vídeo de ayer es esto, ¿no? Que Sandra Barneda, sabemos que tiene mucha confianza o tiene cierta amistad con Sofía Soskun y es verdad que ha estado bastante puntillosa a la hora de defenderla, ¿no? Y puntilloso con él. Me ha parecido, es verdad, que feo, que a lo mejor es quizás algo que no me había dado tanta cuenta yo, pues porque no sabía que tienen esa relación de, bueno, de cordialidad o de amistad, ¿no? Con Sofía Sandra. Déjame acabar, déjame acabar. Que si no me dejáis acabar la frase, que ahí había más gente, que esto estaba como estos acercamientos con Bosco y Sofía, que la cucharita y que más gente lo había visto, y que ahora que nadie hable. No, Sofía con Abraham, Sofía con Logan, con todos. Es verdad que ha tenido una afinidad con los tres. Lo hemos hablado todos, ¿eh? Sí, ha tenido un feeling de amistad y tal, y que estoy diciendo yo que no. Sí, pues como tu novia con Kiko, un feeling de amistad, que cada uno lo puede interpretar de una manera, pero si nos ponemos a ir donde queremos ir para hacer daño, vamos con todo. Me cuenta a lo mejor Tania de que le echo dos o tres miradas como diciendo, ¿qué estás haciendo? Te estás sobrepasando conmigo. Y él ha dicho, antes de que me ataque Tania a mí, la ataco yo a ella. Y le digo que es ella la que se ha intentado sobrepasar conmigo. Me cuadra más eso, recordar las miradas a las piernas de Adara para hacerle daño con las pupitas que tenía en la pierna, ¿no? Pues qué bien te queda el vestido, pues qué bonitas piernas, no sé. A ver, es un poco babosete, ¿no? Lo hemos visto también con la novia de Suso ahora, como era. En fin, con Marieta. Ahí está el hecho, te quiero decir. Y si ha sido así con Kiko, en cuatro días, no me quiero imaginar cómo ha sido un mes y medio fuera. Porque bueno, ya lo sabemos, no es algo nuevo tampoco, que nos sorprendería a todos. Ahora pasamos al vídeo, ¿eh? Tú eres la menos indicada, ¿eh? Tú eres la menos indicada. Porque si ponemos a hablar del pasado, tú tienes un currículum... Sí, pero... Me prima. Te digo que tú tienes un currículum guay, ¿eh? Sí, pero bueno, al final lo digo, lo digo. No los pongo y me quedo callada, lo cuento. Víbreme. Vale, pues ya está. Pero tiene este de los cuernos que la dió a la Marta, ¿eh? Habla de mí, habla de mí. Yo he sido infiel o yo he hecho algo que pueda perjudicar a mi relación. No, tú no, tu novia. Pero yo no, yo hablo de mí, habla de mí, de mi novia. Yo he sido infiel o algo por decirlo. No, no, pues no tengo más que hablar de este tema. Por eso. Muy bien. Aquí es donde viene ahora el tema. Vergüenza ajena, ¿no? La cara de Jorge Pérez es un poema, ¿no? Vergüenza ajena. Con la situación. La culpa no es mía. Totalmente, la culpa es de tu novia. Sería de mi novia. Bueno, pues ya hablaré yo con ella. Pero es que culpa mía no es, ¿no? Habla con ella. Que para que Kiko me diga que tuvo que cortar por los sanos, cuidado. Madre mía. Bueno, ten cuidado con Kiko, con las hondureñas. Que también nos esperamos de copita, ¿eh? Bailando con las hondureñas. Hasta las tres, las cuatro. Y hasta las siete de la mañana. Hasta las siete de la mañana bailando con los hondureñas. Te querete, te querete. Me va a saltar Copi. Bueno, pasamos al siguiente vídeo. Bueno, nos pasamos del venado. A ver si lo puedo poner un poco más pequeño, ¿vale? Esto es la boda de Ángel Cristo. No sé si la recordáis. Aquí viene un poco el key de la cuestión. Y bueno, vamos a ver exactamente qué ha sucedido o qué sucedió en aquel momento. Esto es que no lo puedo poner... Es que si lo pongo completo, sé que voy a tener lo que poner borroso. Me van a obligar, ¿no? Así que bueno, voy a ver si le puedo quitar el sonido de alguna manera. Un segundo, a ver si le puedo quitar el sonido. Porque el sonido no es necesario para lo que os quiero enseñar. ¿Vale? Y a ver si así os lo puedo enseñar en pantalla completa sin problema, ¿vale? Bueno, me imagino que lo estáis viendo con normalidad, ¿vale? Ahora les van a poner el vídeo. Aquí está Laura Madrueño. Esto es uno de los resúmenes, ¿vale? De aquella época en la cual, pues, se casaban, bueno, en esa boda, Ángel Cristo y su mujer, Ana Arminia, ¿vale? Y aquí ya de por sí siempre hemos visto que Kiko Jiménez es una persona que, oye, si con Marieta tiene que darle abrazo, tontear, agarrarla de los hombros, mirarla de arriba abajo, la ha mirado, ¿no? O sea, que aquí no nos vamos a engañar ni que Kiko Jiménez sea el más santo del mundo. A ver que si te puede escapar una mirada, que tal que cual. Oye, somos personas, se puede entender, ¿vale? O sea, soy comprensivo, ¿no? Pero es verdad que aquí yo ya vi... Ya cuando dijo ayer, cuando dijo ayer lo de las hondureñas, no sé por qué yo me acordé de este momento, ¿no? Bueno, ahí están sentados por ahora, por ahora están sentados. Si veis, a la izquierda de la pantalla están las hondureñas, ¿vale? A la izquierda de la pantalla, lo estáis viendo, ¿no? Más pegada a mí, a la playa. Y ahí están las hondureñas que están esperando, son figurantes y luego van a bailar, ¿vale? Bueno, ellos eran los que no estaban invitados, estaban viendo el enlace. Midi y compañía, Arancha del Sol, Hungría, Torres y Marieta, ¿vale? Que eran los que no estaban invitados a la boda de Ángel Cristo. Bueno, aquí empiezan a hacer juegos. Kiko Jiménez ya, como habéis visto, ¿no? Más alegre que ninguno. Y aquí si os fijáis, Kiko Jiménez está agarrado... Madre mía. Está agarrando de las manos una hondureña, ¿vale? Que esto es verdad que me llamó la atención. A ver, que no pasa nada, que esto es show, que es televisión... Pero yo ahora digo la misma frase que ha dicho antes Sofía Suezkun. Si hace esto... No, si nos ponemos en el mismo plan, ¿no? Por la regla de tres. Si hace esto delante de las cámaras, ¿quién nos hará detrás? ¿Vale? O sea, que a mí que no me la vaya a dar con queso Sofía, como Kiko Jiménez... Como que poco más que le hacía asco a Tania y que le estaba metiendo pescuesos. Que es como se dice aquí en Sevilla, ¿no? No me lo creo. No creo que Tania estuviera metiendo pescuesos a Kiko Jiménez. No tendría sentido. Que ha podido cometer error en el pasado, sí. Pero sacarle ese pasado, no sé, no tiene mucho sentido. No sé si haya... Creo que había un trozo más, si no recuerdo mal, del baile. Pero bueno, para que veáis que yo recordaba algo. Que yo recordaba... Que me llamó la atención. Que digo, este está aprovechando. Porque siempre me ha llamado la atención que Kiko Jiménez, pues eso. Que se le ha ido a la vista con las compañeras. Lo único que pasa es que no se llevaba bien con la mitad. Pero con la otra mitad sí, pues bueno. Con la otra mitad, pues... Pues abracitos, confesiones, todo el día con ellas solas en el agua. O sea, que tontos no somos, ¿no? Bueno, acababa aquí el vídeo, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí. Pero bueno, curioso, ¿no? Curioso que Sofía no se dé cuenta de lo que tiene al lado. Y mientras tanto esté metiendo caquita con algo que seguramente sea mentira. Yo creo que era una tapadera que se ha buscado Kiko Jiménez como para darle la vuelta. En plan, él empezó seguramente a coquetear a Tania. Tania se dio cuenta. Le puso cara rara y dijo, uff, aquí voy a decir que me ha tirado la caña. Con una frase que me dijo al verno de, uy, encantada, uy, no sé, algo así. Y le voy a dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Ya sabemos cómo hilar los dos, ¿no? Mi gente, lo dejamos por aquí. No sé qué os ha parecido. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Creéis que Kiko Jiménez ha sido fiel con las hondureñas a Sofía? Dejadme un comentario. Un saludo.